Con frecuencia el inversor de a pie tiene muy poca memoria y ya que se nos recuerda que el rebote de finales de diciembre ha sido el 11%, lo que no está nada mal. La caída de los últimos días puede encontrar soporte en la base de un pequeño canal bajista, la zona de los 8.800-8.850 puntos, pero es que aun cuando corrigiera hacia los 8.750 estaríamos hablando de un ajuste o retroceso del 50% de toda la subida previa. En el más corto plazo ya podemos ver como el IBEX está cercano a la sobreventa, lo que facilitaría en teoría un rebote. O mejor dicho, coloca a IBEX en situación de iniciar un nuevo tramo alcista tras drenar ajustar las importantes subidas previas. De todas formas, insisto que en realidad lo importante está en comprobar si tras la actual fase de reacción el precio es capaz de saltar por encima de la resistencia clave de los 9.260 puntos y que por encima de ella, preferiblemente en velas semanales, tendremos una figura de vuelta en cabeza y hombros invertida con objetivo de subir de los aproximadamente 10.000 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.